Oye, la gravedad no me va Oye, la densidad me hace volar Oye, la energía que das donde quiera estar Puedo oír Oye, en las marines del mar puedo danzar Oye, la energía que me das Yo puedo cantar Oye, la energía que me da Oye, la energía que me da Oye, la energía que me da